Uh 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 Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo, de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esta forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedó Tengo que volver a trártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedó Tengo que volver a trártelo, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, ¿acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedó Tienes que ser tan novio, si claro no quedó Tengo que volver a trártelo, mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo, mi A-M-I-G-O Métete a esta mierda hoy A-A-A-A-T-O Y A-F-L-I-G-O Detente No me mires de esta forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Quiero que suelta no, díame si yo no quedo Tengo que tener otra tenencia en mi hijo Quiero que suelta no, díame si yo no quedo Quiero que suelta no, díame si yo no quedo Mi ae me hijo, mi ae me hijo